mis amigos este es otro vídeo aquí estamos preparando un jugo de zanahoria miren un jugo de zanahoria para empezar el día con todo miren nomas el jugo de zanahoria el vaso de pura zanahoria disculpan mis amigos por no haber subido videos dos últimas semanas pero ya vamos a estar activos en el youtube con los videos con los video blogs de todo lo que esta pasando con la música sierreña con la música cristiana amigos pues hoy nos dirigimos a la juventud 2000 de la radio unidos por dios hoy 6 de abril sábado 6 de abril nos dirigimos al evento ya con nuestros hermanos de la radio unidos por dios Liliana Sacedo pues allá vamos ahorita aquí en camino con el tubero aquí mis hermanos dino nomas jose la torre ay que suene que suene que suene que suene que suene y me da la vuelta en mi cara no digas no sorprenderme con un testamento primo trinidad que me hace vivo solo en ti solo en ti he de confiar mami chico que tal mi nombre es martín que mi nombre es enrique medina estamos muy contentos de que ustedes están en el concierto unidos por Cristo el tercer aniversario de la de la canción de radio y ya en un momento va a pasar el concierto vénganse para acá, va a estar los hermanos Medina, el grupo Serreño bendiciones muchas gracias los invitamos a que vengan, va a estar padrísimo que los bendiga que los bendiga soy Sergio Montecano este gran concierto disfrutando de una manera muy especial y me siento muy contento me he agradecido con Dios porque unidos por Dios nos han invitado a este gran aniversario de tres años muchas gracias y que Dios los bendiga las amamos, un saludo para toda la audiencia de la radio unidos por Dios y de la iglesia unidos por Dios, Dios los bendiga Sergio Montecano siempre yo quiero amarte y entregarte mi adoración Pablo, 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 Pablo como el otro y sigue en el resto Cristo me acompaña que en las noches sueño ya no hay su poder cuando miro el sol toda la mañana nunca solo estoy Cristo me acompaña que en las noches sueño ya no hay su poder también pero sobre todo nunca olvide alabemos y glorificamos el nombre de Cristo ya hice gracias con ustedes vamos a levantar la música sierreña nuestra sierreña cristiana la lucha sierreña la tremenda de Pato y en México aleluya y van para cantar al Señor de Jesucristo el Rey de Reyes amén y señores pues es lo mejor ¿cuánto dice lo que? amén ¿cuánto saben que él se levantó a los muertos que de la tumba se levantó ¿cuánto saben? se levantó se levantó de la tumba se levantó se levantó se levantó de la tumba se levantó yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó se levantó se levantó de la tumba se levantó se levantó se levantó de la tumba se levantó yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó yo tengo un Cristo de poder De la tumba se levantó De la tumba se levantó No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo A los ricos y a Cristo son pobres Y los pobres con Dios son ricos A no juzgarle a criticar al que ha fallado Enséñame a cada día a ser mejor Enséñame a dar amor aunque te pague con rechazos A bendecir a quien me maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enséñame a dar a ti siempre tomado de tu mano Y en la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enséñame a humillarme más Enséñame Enséñame a dar a ti siempre tomado de tu mano Enséñame a dar a ti siempre tomado de tu mano Gracias por ver el video.